La diferencia entre esta iglesia y otras iglesias, que tienen que vender comida, mendigar, vendiendo comida, que vergüenza, y lo avergüenzan a Dios también, que miren, aleluya, pero hay que trabajar, bueno, ahí está el problema. Bueno, ahora había para ir al extranjero y se acabaron los países que reciben sin misa. Ahora hay países que reciben con misa, pero bien difícil para que te den. Bien, hemos solicitado allá por Estados Unidos, más allá del otro lugar, no sé cómo se llama, y en seis meses nos han contestado que no nos dan visa, que le dan visa cuando tiene algún familiar allá, ya, así le dan visa. Si no tiene un familiar allí en Canadá, no te dan visa. Entonces ya sé, ¿para qué me vas a sacar? Pero voy a buscarme países, yo sé que voy a encontrar, son 190, yo creo que hay unos 100 que sí se entran sin visa. Voy a buscarme países, voy a buscar en el diccionario, porque eso no está en el diccionario, el mapamunde, tampoco está todo en el mapamunde, pero voy a buscar, si hay países que nosotros no los conocemos acá, pero hay países que sí se pueden mandar, que me van. Y voy a buscar, o sea, ir, nuevamente voy a llamar a alguien que quiera ir, ya, porque para eso es la ofrenda, cueste lo que quede el pasaje, porque para eso es, pues, ahí sí hay que pagar, porque tiene que ir en un avión, tener hospedaje, tener para comida, ir y repartir tarjetas y hablar algo del Evangelio. Gracias, señor, que me ven, para esa señora enviado, ya hemos enviado como 50, nos falta 40, que me ven, Canadá, yo no, más factible Estados Unidos, porque Estados Unidos te dan la visa rapidito, lo único que te piden más requisitos, que me ven, ¿cuál es el requisito que piden? Que tenga alguna propiedad acá, o tenga algún negocio acá, alguna cuenta corriente en el banco, que usted mueve dinero, tiene su negocio y mueve dinero, ya, y la edición en Estados Unidos, y a qué va a ir, ya, a qué va a ir, que en Estados Unidos se aprecian la palabra de Dios, ya, ahí se la aprecian. Aleluya, que me ven, entonces, para eso nos ofrendan, y mandamos, no importa cuándo cueste el pasaje, porque Dios lo está mandando, ahí se invierte porque Dios lo está mandando, ya su nombre, ahí no podemos pedirle rebaja a los del avión, nada, el único, el otro, se comió la comida, aleluya, uno que se comió la comida, dos años fuera de él, nos hizo quedar mal, ante los ojos del mundo, habían ido en, en Fran Express, son aviones de Francia, las, este, azafatas son de Francia, ellos tienen, eh, cámaras ahí, entonces la cámara había visto que uno, de tal asiento se había ido, se había metido, y había metido la mano en, en las gavetas para sacarse la comida, y lo habían visto, cuando se despierta la azafatas se va y se le pararon, le miran los pies, en los pies tenían la comida, que no la había podido terminar de comer, aleluya, y la azafata le dijo así, usted es del Perú, no, así de sencillo, y por esas noticias ya vieron los boletos, a qué pertenecía, asociación iglesia, pendejo, está la cosecha, y todos los que iban allí, prácticamente regresaron, ok, se pasa el labor rapidito, los que viven, ya, todos, y todos tenían pasaje de, de asociación iglesia, pendejo, está la cosecha, porque los pasajes se sacan de la cuenta del banco, ya, y donde, quien sacó el pasaje, ya dicen asociación iglesia, pendejo, está la cosecha, y nos hace quedar mal mundialmente, ya su nombre, usted no se va a ir para hacer quedar mal, usted se va a ir para hacer quedar bien, ya su nombre, de que el extranjero gustan, sí, gustan, cuando usted va, pues, con sabiduría, gustan, hasta te regalan cosas, a mí me regalaron un carro, pero yo no podía traerlo, para qué, toma, llévate el carro, llévatelo por ahí, con rijo que te maneja, y me dijo, no sabía manejar esos carros, porque son esos de carrera, que machucas un botón, y los de arriba, se abren, machucas otro botón, y se abre más, machucas otro botón, y se pone una capote encima tuyo, que me iba, aleluya, llévate el carro, me dijo uno, usted es pastor, soy pastor, no sabía hablar muy bien el español, pero sí entendía lo que le decían, y me dijo, ora por, ora por, ¿cómo se llama?, por Francia, porque vamos a jugar con ustedes, pero le vamos a decir, parecía que eran jugadores, le vamos a decir que no los castiguen mucho, ¿quién vive? ya, y no los castiguen mucho, aleluya, peruca se le gana, pero como había pedido oración el hombre, ya pues, Dios no me va a hacer quedar mal, yo le pedí oración a ese pastor, y me salió bien, y a su nombre, y ahí me quería regalar el carro, llévatelo, ¿cuánto valía ese carro? cerca de 40 mil euros, que viene a ser más de un millón de soles, me regala 40 mil euros, yo para traerlo tengo que invertir 40 mil euros más para entrar al Perú, y para qué quiero un carro yo de un millón de soles, ¿quién vive? no hay que decir que las bandas, ah, te lo regalaron ya, pasa nomás, nada, te lo regalaron, pero te lo valorizan, y lo que vas a entrar, te cobran el impuesto, ya su nombre, así es, pues, vamos a, ¿a qué? a la ofrenda, vamos a orar, vamos a poder de pie, nos hemos olvidado, oyente, la ofrenda, ¿quién vive? vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y...